Hola gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta cubana picadillo a la criolla, lo primero que vamos a hacer es encender el fuego, vamos a salpimentar nuestra carne, ustedes cojan cantidad necesaria de carne, vamos a ponerle un poco de pimienta y lo próximo que vamos a hacer es poner ya aceite en nuestro caldero o nuestra sartén también cantidad necesaria y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestros ingredientes que es lo que se usa para hacer el sofrito criollo de cuba, el ajo, el ají o pimiento morrón como se le llama o ají cachucha el laurel lo voy a poner así a un lado vamos a ir poniendo la carne al otro lado vamos a ponerla ahí así para que vaya cogiendo ese sabor y así se va haciendo aunque si quieren poner primero la carne y después ponen el sazón es igual ok, pero a mí me gusta hacerlo así también, de esta forma pero claro, si no tienen una sartén o un calderito un poquito grande pues lo hacen primero el sazón primero pasan la carne por el fuego para que se haga como un poquito se sofríe un poquito y después ponen estos ingredientes ok vamos aquí también vamos a ponerle el tomate a un ladito y vamos a coger y vamos a ponerle también ah no lo están viendo bien, perdón y vamos a coger y vamos a poner también un poco de pasta de puré o puré un poco triturado que vienen en lata vamos a poner más o menos dos cucharadas de pasta de puré esto tiene un olorcito mi gente y así le vamos a ir dando vuelta también a nuestro picadillo le voy a soltando su su saborcito como digo yo vamos a poner un poquito de perejil y vamos a poner nuestro vino vamos a unirlo todo vamos a ponerle un poquito de comino ahí ya a gusto de ustedes una cucharadita media cucharadita según la cantidad que van a hacer ya el pitipoy o bueno arvejas creo que se llama arverdejas en otro país o chicharos verdes no sé cómo se le dice en otros países esto como ya vienen ya semi cocinadas ¿verdad? se las voy a poner faltándole unos tres minuticos casi al final para que no se me desvaraten ya esto es al gusto del consumidor ¿ok? la pueden hacer sin ellas que no pasa nada y esto yo lo voy a acompañar con arroz blanco un plátano frito plátano macho frito y huevo frito el huevo se pone arriba del arroz y los plátanos alrededor del picadillo así que vamos a dejarlo fuego moderado un poco bajo más o menos por unos 15 minuticos el picadillo es algo que está bien rápido lo vamos a tapar ya que evaporó el vino ¿verdad? es un vino seco blanco lo vamos a tapar también le pueden poner un poquito de pimentón si desean pero normalmente la receta no lo lleva así que ya regresamos para ver el siguiente mi gente a la vez que haya pasado esos minutos está bien rápido la verdad que lo que vamos a hacer le vamos a poner miren que rico que rico está quedando eso vamos a ponerle pues nuestro pitipois cantidad necesaria y así por arriba ok vamos a revolver normalmente hay muchas personas que le ponen aceituna pero este no lo lleva y les digo la verdad aceituna en Cuba casi nunca se conseguía yo las vine a ver ya después de grande cuando chiquita un poquito pero ya después como que se desapareció pero este es el picadillo criollo y la pitipoi es a su gusto se lo pueden poner ya a gusto de ustedes si ustedes quieren no se lo echen que no pasa nada así que unos 5 minuticos más aproximadamente 3 5 3 4 minuticos aproximadamente porque el pitipoi está bueno mi gente aquí ya la terminación para que vean como es que quedó así que solo nos queda ya servir nuestro picadillo con nuestro arroz el huevo y el plátano frito bueno mi gente aquí ya la terminación de nuestro picadillo a la criolla acompañado con arroz un huevito frito y platanito maduro también tengo pues chícharo ok que también lo voy a lo voy a acompañar porque normalmente me gusta comerlo así y aquí solo los chich perdón aquí solo la carne de picadillo o el picadillo de res ya en su terminación que quedó riquísimo la verdad espero que lo hagan y que me comenten que me digan y bueno hasta aquí todo por el día de hoy desearles un buen día muchas bendiciones y como siempre digo mi gente querida si Dios quiere y lo permite pues seguiremos en la siguiente recetica o en el siguiente vlog mandarles un beso y que pasen buen día chao mi gente